EEEEEEEEEEEE ¡UELO! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? ¡Bienvenidos a 7! Que es yo menos 1 ¡7! ¿Vale? Estábamos hablando con mi psicóloga Mi novia Que seguramente va a ser la que va a secuestrar Mi ex Mi ex Que pa' mí es más mi novia que mi novia actual Un tal lobo que me tima dinero Y ha venido Mr. G Que tendrá un coche con muchos caballos Y lo descapotará, supongo Supongo que sí Tengo la cara, tengo la cara Venga, vamos a ponernos en plan aquí Estratégico Estratégico ¿Está grabando esto? Sí, está grabando Vale, vale Venga, Mr. G, cuéntame tu puta vida El ex marido de Leo Por Dios, ¿pero qué cojones es esto? Un machi... Ey, ¿no será un opresor blanco, hijo de puta? Este, ¿no? Un machista como está escrito en los libros Empieza bien, empieza bien Golérico, ¿qué significa golérico? Un poco violento Egoísta y absolutamente decidido a hacer todo para alcanzar sus metas Blanco y opresor Vamos a poner música, ¿vale? Porque se me ha olvidado poner música ¿Qué vamos a poner hoy? Hoy vamos a poner música machista A ver qué sale Por curiosidad Top 10 peores canciones machistas en España El guachmojo este... Hostia, si, lo único que toca los huevos es el guachmojo Canciones machistas, que... Ponme una recopilación o algo Megahits 2019 Summer Mix 2019 Best of Deep House Sessions Music Chill Out Mixed by Music Regards ¿Esto es machista? Será machista, no lo sé Posar un culo por ahí o algo, no lo sé No lo digo yo, ¿vale? Lo dice el vídeo No sé por qué, la verdad Ahí, 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 ahí Oprime, 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 oprime Oprime ahí Hola, uff, ese hola Hola, ¿quién es usted? Bueno, si lo tengo guardado en contacto Supuestamente sé quién es ¿Quién es usted? Blanco El ex de Leoni ¿No te ha contado nada sobre mí? Sí lo hizo Lo ha hecho Me contó que eras blanco y le oprimías Solo buenas cosas Eso espero, jaja Pero en serio Eres tú su nuevo enamorado, ¿verdad? Tengo razón Esta gente se relaciona de forma muy rara, eh Yo lo digo Sí, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí? Este Porque yo a final de día también soy blanco Y le quiero oprimir Antes de que él me oprima a mí, ¿vale? Es como una competición de opresión A ver quién lo hace antes ¿Qué quieres de mí? Eh, no me hagas esperar, eh Solo porque tengas pene Necesito su número nuevo Me gusta por la mitad de las cosas Que no tiene ni sentido lo que digo, pero Necesito su número nuevo Tengo que hablarle urgentemente Ella no quiere tener nada que ver con usted Me gusta porque soy educado ¿Qué es tan importante? Es que estaba pensando Como me quiero quitar a Leo Encima Yo quiero volver con Mona, ¿vale? Con mi ex Creo que le voy a meter otra vez a este En plan, mira tía Que estabais enamorados Volver Y así me siento menos mal, ¿no? Necesito de ella mi pensión Joder Encima es un poco de gracia Eso me pertenece Le hago una propuesta Digo yo Yo hablo con Leo Y si ella quiere Se pone en contacto, ¿ok? No sé Tengo que decepcionarlo Yo no le doy el número de Leo Venga va, este primero Quiero que haya posibilidad de amor Otra vez entre ellos dos Así vuelven ya Y me voy a dejar en paz los dos, ¿eh? Mejorar Así me gusta Entre blancos al final Ok Oficinas de empleo, etcétera No entiendo Hay que rogar por todo Necesito el dinero ¿Cómo lo hace eso? No es el único que está en la situación Es que soy un gilipolle No es el único que está en la situación Lo puedo entender muy bien Créame Yo también soy pobre desgraciado Parece que Leo solo se lía Con pobres desgraciados, ¿eh? Hay muchas personas Que están en peor situación que usted Así que deja de lloriquear, ¿vale? No está esperando que me dé pena Oh, sí Este, 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 hey No me das pena, blanco Espabila Pero tienes todo ¿Pene? ¿Blanco? ¿Más quieres? ¿Tus palabras te pueden meter en un...? ¿En el cómo? ¿Tus palabras te puedes meter en el culo? ¿Cómo? Espero que Leo me escriba, pendejo Lo más pronto posible Pendejo Se lo diré Se lo diré Como me lo está pidiendo tan buenamente Este va Es un poco así, medio más, ¿no? Empeorar Joder, pero si me cae bien el tío Mr. G dejó el chat Era bajo, Mr. G, ¿eh? ¿Qué quiere que me va con Leo? Así me deja en palo, ¿no? ¿Ahora qué? Leo Oh, ha vuelto lobo A ver, lobo ¿Qué me quiere estimar esta vez? ¿Cuánto dinero? Hola, yo de nuevo Me olvidé de algo Lobo es más oso, ¿vale? Me olvidé de algo Tú tienes esa enamorada Que es una súper buena ilustradora Necesito urgente un logo Un avatar Un lobo Para un blog Ahora estoy un poco más activo En el mundo de hacker ¿Crees que ella podría hacérmelo? ¿Puedes preguntarle? Ella ya no es mi enamorada Ah, está hablando de mona Vale, vale Ella ya no es mi enamorada De momento Nos separamos hace más de un año Cállate Volveremos No te preocupes Oh, lo siento No lo sabía Entonces olvidalo mejor Puedo preguntarle igualmente Esa es la actitud Yo le voy a preguntar, ¿sabes? Y se nudes, tía A ver qué dice la otra Súper, gracias Oye, ¿cuántos puntos pone esta persona, eh? Qué asco Venga, ¿quién va? Si el próximo tonto me va a hablar Estoy esperando que alguien me hable Ey, papá Otro más Venga, va Iba a la fiesta de los blancos Que solo veo blancos aquí ¡Oh, puta! Claro, sin mi padre yo soy blanco Este es blanco, este es blanco Es un pene pálido Papá A ver qué dice Los problemas lo hacen sentir fácilmente impotente No supera la muerte de Sabrina Era su hija, quieras que no Ella era su favorita Bueno Pues te joden, ¿no? Que te diga, o sea Si ya tienes una hija o un hijo favorito Y lo pierdes Pues te joden ¿Qué quieres que te diga? Pues te joden Y encima me hablas, hijo puta Que no soy tu favorito Ella es su favorita Ah, está muerta La vida dura Eran muy unidos Ya notando, eh Ya notando La enfermedad de mamá le afecta Joder, con este hombre Las mujeres de estos juegos siempre mueren Están enfermas Están zumbadísimos ¿Qué les pasa a estos juegos? Todas las mujeres están mal Te está la psicóloga Que parece que está sana Hola, hijo Saludo Hola, papá ¿Hay algo nuevo de mamá? ¿Ya has salido del hospital? ¿Se te ha muerto otra mujer ahí? ¿En tus brazos? Es que era su favorita, eh Sus dos hijos no le gustan A no ser Sí, hace un momento Estaba aún un poco cansada Ahora duerme Era una intervención muy interesante Joder, ¿cómo escribir? Era una intervención muy estresante Y luego con la anestesia Qué desgracia ¿Por qué justamente ella? Lo mismo podría decir de su hija, claro La muerta, ¿no? Papá, no tiene sentido Pones a pensar de esa forma Intenta mirar hacia adelante Dijo alguien que va al psicólogo Porque no supera la muerte de Sabrina Y está en la mierda Eso también me pregunto todo el tiempo Ella debería cuidarse más Sí, sí, ahí está, ahí está Como estamos en la mierda los dos al final Quieras que no Si un familiar se te muere ¿Cómo que empeorar? Pues si estoy en plan sincero con él Ya estamos en la mierda los dos Ahorita, ahorita Me haces tener una mala conciencia Y eso que ya la tengo Te jodes No soy tu favorito Eso no lo quería Solo trataba de decir Putos suspensivos ¿Qué es lo que dice el médico? A ver, hija puta ¿Qué dice el médico? Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar ¿Cómo he cambiado el tema, eh? Me gusta, eh Oye, ¿cuándo empieza a morir, gente? Tenemos que esperar el resultado de la patología En ese momento se decide Quimioterapia o radioterapia O qué hacer ¿Y cuándo lo reciben? Digo yo Lo más tarde sería pasado mañana Me siento impotente Sí, lo has dicho ya Ah, no, esa era su descripción Persona que se siente impotente Desearía poder hacer más por ella Claro, es lo que tiene la impotencia Es redundante, mi padre Te entiendo, papá No tardarán mucho hasta cuando obtengan el diagnóstico Mímala un poco Y no pienses mucho Venga, va, ahí está Yo qué sé Más tarde le hago el chocolate caliente Que ella tanto ama ¿Por qué me cuentas estas mierdas? ¿Y cómo estás tú? ¿Ya escuchaste algo de Tom? ¡Hombre, mía! Mi padre, al menos, habla un poco de sí mismo Habla de su mujer Habla de su hija la muerta Habla un poco de mí Me gusta este ser humano Es correcto, es normal, ¿no? Es un poco tú, un poco yo, un poco él Ya escuchaste algo de Tom No me acuerdo quién es Tom ¿Su hermano? O sea, mi hermano ¿Su hijo? ¿Vamos a bajar esta música opresora? Ahí está Oprime pero en bajito, eh Haz tú el primer paso Él te está esperando Piensa No solo él tiene la culpa de accidente El otro se la metió Se le metió Ah, vale Ese es el que ignoró el derecho de paso Joder, ¿cómo escribe? Y se fugó Vale, hay uno que se saltó El paso cebra, ¿vale? Y murió Pues ya está Y se fugó Ese miserable cobarde Solo Dios lo sabe Pero deseo todo lo peor del mundo No sé yo si Dios funciona de esa forma No sé yo, ¿vale? Si funciona en plan Oh, lo deseo todo lo malo Y viene Dios ¡Pum! Explicado No sé, digo yo, ¿vale? Pero Tom Él es un chico bueno Él solo quería ser un caballero Y llevar a Sabrina Después de la fiesta En la ciudad de casa Tú estabas envuelto En tus peleas eternas Me está culpando a mí de algo El hijo de puta este Con ¿Cómo se llamaba? ¿Pero cuántos amos en el coche? Estaba Sabrina Estaba Tom Estaba yo ¿Se está refiriendo a Mona? Eh, habla en presente Que está Está volviendo a ser mi novia ¿Cómo se llamaba? Mona Papá, ya es suficiente No me hagas No me hagas acuerdo de eso Vamos a decir Lo que más sentido tiene, ¿vale? Mona Señorita Mona para ti, ¿eh? Respétamela Sí, Mona Joder, por eso Vamos, se valiente Y habla con Tom Hay que hacerse cargo De las cosas lo antes posible Si no te destruyen por dentro Créeme Aquí toda la familia psicóloga Al parecer Sí, papá Voy a hablar con él Cuando esté listo No, no quiero hablar con él Por favor, papá Déjame a mí Eso es cosa mía Ay, ay, ay Que sepa quién manda Empeorar, que te jodas Por cierto Leo tal vez recibirá Un contrato excelente en París Algo me dice que a Leo La van a secuestrar Y la van a reventar en siete días Estoy esperando que eso ocurra a ella Entonces podemos tener Un apartamento juntos Eso sí que le va a gustar a mamá No es tan enferma Quizás es lo que le gustaría La cerda de tu madre, ¿no? De veras Me alegra mucho por ella Esa sí que es una buena noticia Dile saludos de mi parte Ella es una buena chica Vale, bien Voy a tener a tú Yo no la quiero Seguro, papá Y dale un beso a mamá De mi parte Oye, ¿por qué todo el mundo Hace lo que no me gusta que hagan? Yo quiero estar con mona ¿Por qué todo el mundo habla mal de mona? Hazlo, hijo mío Ten paciencia Papá, dejo el chat Eh, ay, mierda Venga, ¿quién me ha hablado? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Eh, Leo, sigue viva Tesoro Oh, qué pesado con tesoro No me acordaba Tesoro Rapidito Lo tengo Eh, vale Digo, qué mierda me manda El contrato Qué chévere Esa es mi gran oportunidad Mira, pronto saldrán aquí mis fotos Mundos animales Salón tigre ahí Especial de osos polares Vale, vale Hermosas fotos En serio, ¿por qué todos son blancos? Vale, muy bien Me gusta la portada, eh Un león mejor Te hubiese dado, ¿sabes? Chao, te dejo Estamos negociando el salario Pon el champán de una vez en la nevera Y tú la exclamación mejor Primero abre, luego cierra Pero venga, va Te he entendido, tía Para esto me hablas Para decirme tres mierdas Y luego irte Ah, que te jodan Te voy a dejar, así que Tom Ah, es mi hermano Claro, si es mi hermano Tenía que ser blanco, claro Mi mejor amigo Ay, puto hermano ¿Quién coño ha matado a mi hermana? Es que no me estoy enterando, eh No me estoy enterando Si es mi mejor amigo El blanco Pues podría haber sido negro O azul marino, ¿vale? Mi mejor amigo Nosotros estamos juntos desde pequeños En las buenas y en las malas No tuvimos contacto Desde el accidente automovilístico Muy bien escrito ¿Por qué se tuvo que poner a conducir tomado? ¿Se siente culpable por la muerte de Sabrina? ¿Tienes un motivo? Hola Tenía que escribirte Este silencio me está matando ¿Eh? Tiene humor Me gusta Tom Tiene humor Claro, ha matado a mi hermana Y ahora me dice Este silencio me está matando Tiene humor Me gusta Tom ¿Quieres hablar conmigo? Si no, entonces también está bien Hola Tom No sé qué decirte Hola Tom Creo que no estoy preparado para esto No sé qué decirte Tom No lo sé ¿Cómo estás? Bien, entre tanto Estaba en terapia Eso me ayuda un poco ¿Cómo se la he tirado, eh? ¡Pum! Estoy en terapia Por tu culpa No parece ser malo Quizá debería hacerlo también Probablemente lo necesitas Entonces estás peor que yo Te lo recomiendo A mí me ayudó muchísimo Probablemente lo necesitas Sí, probablemente Empeorar Que te jodan A matar a mi hermana ¿En serio? ¿Qué esperas? ¿Una buena relación? Ok Creo que fue un error escribirte Bueno, a pesar de todo Pásala bien, suerte ¡Espera! Eso no es lo que trataba de decir Tengo que tratar de perdonarte Poco a poco Dijo mi terapeuta Si lo dijo la terapeuta Pero la verdad No es tan fácil Me digo yo a mí mismo Nunca me perdonare Tendré que lidiar con eso El resto de mi vida Tú solo no tienes la culpa Por lo menos eso me dijo mi padre Qué cabrón, ¿eh? Cómo la he tirado Tú solo no tienes la culpa Por lo menos Eso me dijo mi padre Yo pienso otra cosa Pero mi papá dice eso Tal vez podemos Tal vez Podríamos vernos en algún momento Y tocarnos los pitos Tú te tocas un poco Tú me tocas un poco Nos gustaría que nos veamos Personalmente Dime cuándo puedes verme Y soportarlo ¿Me estaba acerando? Ok, hasta pronto Alá, adiós Que te den Ok ¿Sigues hablando? Hasta pronto Ah, sí Oye, qué pesado eres ¿Esto qué es? Ah, esto es la foto Desconocido ¿Qué? Ah, que voy a matar yo Acabo de mejorar este juego Claro que sí Sombra desconocida negra Este cuenta como negro Porque la silueta es negra Yo creo que este es negro Chat seguro Los datos no pueden ser guardados En el séptimo día Pasa a matar ¿Soy el asesino? ¿Qué me estás contando? ¿Quién eres? ¿Qué clase de mierda es esta? Me gusta violento, ¿eh? Así que al final ¿Quién es esta señora blanca? Me cago en... Uy, es lo que me cagaba Si me pudiese cagar Sin cama adelante Vamos a dejar el canal Que está bien desmonetizado No lo vamos a cerrar, ¿vale? Porque puta En serio, eso es parte del juego No me jodas Eso tiene que ser parte del juego Puta rabia, en serio No tolero bien el miedo Es que no, el miedo no Esto no es miedo Los sustos de mierda No los tolero bien A ver, asquerosa Vale, tenemos a una mujer Porque todos matan a quien aman Vale, genial Maravilloso, perfecto Me encanta tu botolírica Me encanta Hasta pronto Que te jodan, Tom Tom, ¿estás ahí? Ah, que tengo que hablarle yo encima Espérate, antes de eso ¿Está Leo? Sí, sí, es mi mujer No, está ni mi mujer Vale, esta sobra desconocida Me ha mandado una foto De mi mujer ¡Mujer! Está ahí tomándose algo Y ha hecho Y le ha hecho una foto Vale, vale, vale La está controlando Bueno, al menos alguien Está controlando a mi mujer Eso es importante Tom, ¿estás ahí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida Ahí con Tom? Sí, ¿ya lo pensaste? Sí, no La verdad es otra cosa Ah, le voy a contar lo de la foto Acabo de recibir un mensaje Muy raro Te lo mando ¿Qué te parece? A ver, ¿qué te parece? Tom, ¿tú qué sabes de matar? Eh, ¿tú qué opinas, no? Tenemos humor los dos al parecer ¿Tú qué sabes de matar, Tom? ¿Qué opinas de que voy a matar en siete días? ¿Me ves capaz? ¿Como tú? Es que a lo mejor Cuando envies una imagen Y la miras durante un rato Luego suena Haces skinny shots y todo, ¿eh? Séptimo día vas a matar ¿Quién eres? ¿Qué mierda es esta? Porque todos aman a quien Vale, vale Pero qué broma más pesada Eso también lo pensé Pero si no es una broma Ah, sí, también lo pensé ¿Qué sería una broma? Alguien te quiere molestar No reacciones Mejor bórralo y ya Pero la foto de Leo Sí que me pone a pensar Porque ella está ahora mismo En un café Es verdad, le acabo de decir Que está en un café ¿Me lo ha dicho? O me ha vacilado Que tiene trabajo Que yo no Ella está hablando en este momento Con el jefe de Mundo de los animales Un contrato espectacular en París ¿Era necesario decirlo de Un contrato espectacular en París? Como tú de su mierda Tienes que fardar de tu mujer No lo sé, digo yo, ¿eh? Un contrato espectacular Vamos a centrarnos Que quiere matar a tu mujer Suena genial, felicidades Cómo me alegro por ustedes En serio, deberíamos centrarnos Que alguien Me ha mandado una foto de mi mujer En la misma cafetería Y está amenazando Pero bueno, gracias Ah, pues nada Pues venga Cuando muera después A llorar todos, ¿eh? Y a culpar Y a buscar psicólogos No pienses mucho sobre eso Parece que alguien Te quiere hacer una broma pesada Para que pierdas el control Quizás su ex estúpido Eso sí que es capaz de todo Gracias, Tom Estoy muy contento De tener contacto de nuevo contigo Eh... Vamos a hablar de ella Sí, por favor Mejorar Para eso, no Para el qué ¡Picando el cordero! Abrió uno de los siete sellos Lo que quiera que signifique ¡Ve! ¿Qué cojones? ¡Ah! Hola, amigo mío Ah, me voy a bajar esto Para comprender mis pensamientos y actos Tienes que sentir lo que yo siento Claro Ella es el camino y la vida Ella es el amor y la muerte Su estímulo pongo en tus manos Sígueme y podrás salvarla Vale, vale Tienes siete días Siete días Ahora viene un grito, ¿no? No me grites, tío ¿Y si no quiero salvarla? Es que iba a preguntarle ¿Y si no quiero salvarla? ¿Sabes? En plan ¡Ah, qué joder! Se ha puesto tenso esto, ¿eh? Está online Está online Él tenía un arco Se le dio una corona Y salió conquistado O sea, que puedo salvarla Así que puedo decidir No salvarla Y mi juego siempre muere todo el mundo A lo mejor ya veremos Si la salvo, ¿no? Voy improvisando Ya, déjate de gil... ¿Cómo? Ya, déjate de gilipollas Estúpido Enferno Mierda ¿Qué es lo que quieres? No, vamos a insultarle Que sepa quién manda, ¿vale? A mí no me vienes tú a llamar y amenazar Se ha ido Me gusta porque hay... Hay llamadas y todo Grabación Ah, la he grabado Mira, así me gusta ¿Tienes un momento? Necesito tu ayuda Le digo a Lobo Sí, pero hazlo corto ¿Qué hay? ¡Hija puta! ¿Me vienes a que da el dinero y ahora es oso? Tengo una amenaza de muerte Y recibí una llamada Que debería de asustarme Pues deberías de llamar a la policía ¿Es lo correcto? O sea, me están amenazando Y a mi mujer también ¿Qué? No, espérate Este habla diferente ¿Qué? Parece ser una broma pesada ¿Es posible ver quién está detrás de esta ID? ¿Messenger? La policía lo hace más rápido, perdón A no ser... Mira, estoy ahorita un poco estresado Te instalo un programa para que tú mismo hackees Bien, el hackees ahí El messenger Bueno, entonces te descifro los datos del messenger A veces va con una S A veces va con dos S Espérate Sí, sí, ya me espero Venga, va Hackeame el móvil también a mí Bueno, pues me voy a otro lado a esperar, ¿vale? Eh... No puedo decirle nada, mona Ja puta El programa hack.exe Ha sido instalado exitosamente Vale, ya me lo he instalado Voy a hackearle el alma a este ¿Te quedaste sin palabras? Un bot hará el resto Hasta luego Hackbot Se pone interesante esto Hackbot 2.3 A ver qué es el hackbot este Estimado cliente Gracias por instalación de hack Soy un chatbot o inteligencia artificial Que ha sido programada para informarles sobre preguntas de hackeo Y operaciones de hacking exitosas Oh, qué fácil Qué a gusto Qué tranquilidad Tiene abierta la petición hacking de lobo Para completar el proceso de hacking Necesita cuatro estrellas Recoge cuatro estrellas para proseguir Hackear enseguida por cuarenta ¿Qué? ¿Qué son las estrellas? ¿Qué? No me haga pero anuncios Objetivo 0.15 0.15 Recompensa Una estrella ¡Hostia! Un big Voy a utilizar los míos Primero voy a ver qué es esto Al hackear es importante posicionar los bloques en una fila vertical o horizontalmente Trata de alcanzar el objetivo con 25 movimientos Ah, pues sí que es fácil hackear en la vida Vale, vale Ponemos así Así He hackeado Ahora ponemos así Sigo hackeando Vale, vale Ajá Más hackeo Es muy difícil, eh La verdad ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? No sé si lo estoy haciendo bien Algo me dice que lo estoy haciendo fatal, pero bueno Ajá Lo estoy haciendo fatal, ¿verdad? No creo que sea tan así Lo hiciste fantástico Maravilloso Has alcanzado todas tus ventas Vale, recoge ganancias Solo uno Duplicar, mirar el vídeo No tengo tiempo ahora Pues vamos a hacerlo Eh... 30 bits ¿No ponía 40 antes? Bueno, da igual Vamos a hackear rápido No tengo tiempo para tus tonterías Salt... No ¿Qué? Los 40 bits 30 bits Es para saltar el hack Vale Hay que conseguir las 4 estrellas Eh... Vamos a saltar el hack Sí, sí, sí Sí, sí, sí Venga, va Sí, saltar Venga El proceso de hackeo ha sido concluido exitosamente Los datos del messenger desconocidos Han sido enviados a Lobo exitosamente Joder, cuánto exitosamente hay Venga, Lobo ¡Ey, mona! Lo más interesante de juego A ver, mona, tía No fallamos Por cierto Acabo de agregar una nueva foto a mi galería ¿Me ha hablado ella? Le he hablado yo, vale Hola, mona Necesito tu lado creativo Sed nudes, tía Vas a verme Y te demuestro qué tan creativa puedo ser Uh... Me gusta tu estilo, eh, mona No lo pensaba de esa forma En realidad necesito tus talentos como dibujante Este, como dibujante Que no descarto lo otro, eh, tía Vale, no he mejorado ni empeorado Bueno, va Que recibo a cambio de mis servicios Mona, va lo que va, eh Esta no ha venido a participar Esta ha venido a ganar Mona, tú sabes que yo siempre te he apreciado muchísimo Eh, mona Ya déjate, tonte No, no, esta, esta Esta es mejor, ¿no? Mejorar Sí Porque me van a matar a mi mujer Y así pues cambio de mujer Porque esto va a estar viva Y la otra algo me dice que va a morir Sigue hablando Dice, mona ¿Podemos ser simplemente buenos amigos? No, ¿qué dices? Que está flipando ¡Dete! Ha flipado ¿Cómo buenos amigos? Sí, sí, todo el mundo está flipando Nadie quiere ser tu amigo Buenos, pues ¿Qué? ¿Qué está pasando? Buenos, pues Sed nudes Estoy viendo nuestras viejas fotos en el Facebook ¿En el Facebook o en Facebook? Bueno, en esos tiempos éramos más que buenos amigos Menos mal Uno de los dos que no es soso Yo es que soy buzoso al parecer Pero ella no ¿Te acuerdas de eso? ¿En el hotel? ¿En el cual nosotros en la piscina por la noche? ¿Follamos? No lo pone, ya lo digo yo Es que hay gente muy guardada Mona Lo recuerdo muy bien Esta, esta, esta Lo recuerdo muy bien Lo recuerdo, tía Mejorado Que sí lo he mejorado Lo recuerdo muy bien En aquella noche en la piscina Uf Ay, mira aquí Un par de horas antes ¡Eh! Estoy viendo un culo y eso Que está medio borroso Un culo Está empezando a enviar nudes, eh Si es que solo he visto los ojos Mona Sartoriu ¿Qué vacaciones más bellas? Acabo de ser fotografiada Por mi cariñito Es que los putos diminutivos Es que no puedo diminutivos Inserio, no puedo Escúpeme en la cara Antes que meterme un diminutivo en la cara En serio Agradezco antes al escupitajo Por mi cariñito ¡Oh! Que es lo que tenía en mente Y aparece un culo blanco Y No te pones caliente No te pones caliente de nuevo Dice Mona Mona, eres una mujer espectacular Sexy, muy atractiva Ja, déjalo, Mona No, no, ¿qué haces, tonto? Espectacular, sexy, muy atractiva Ahí, ahí, ahí Esta, esta, esta Me gusta la foto sin sentido Que cuelga en Facebook No sé qué peras, eh Pero de tu culo ahí Solo tu culo Sabía que significaba más para ti Cariño Pero simplemente amo a Leo Que basta, morta ya Como quien dice Pero como no encajamos Esta, esta, claro, la otra no Pero como no encajamos Eso dices tú Muchas exclamaciones Pero que le ves a esa Pero que le ves Que le ves a esa Espera, se me sale la agua Que le ves a esa Que tiene ella que yo también Que tiene ella que yo también no tenga Algo me dice que no está bien escrito Que tiene ella que yo no tenga En todo caso Él también Va, te puedes ahorrar Pero oye Que si quieres poner más letras Cuanto más mejor Supongo, ¿no? Mona, por favor Hablamos razonablemente Hazte un favor, ¿sí? Tú se esnude Vas bien Tú se esnude, tía Puto sonido ¿En serio? Un pana mío Me ha gustado el pana Un pana mío Necesita un dibujo tuyo Un avatar La cabeza de un lobo ¿Qué te parece? Pues que ponga cabeza de lobo en Google Ya está Estilizado Estilizado, ¿vale? De buena calidad Para eso eres la persona ideal Pídeme agua, cambia, ¿no, mona? Tía, una cita, ¿no? Un café, un sexo o algo Seguro ¿Pero qué recibo yo a cambio? Me gusta tu puto estilo, mona Esta sí Parece que tiene sangre a la pena, al menos El seguro te pagará muy bien Acaba de hacer el negocio de su vida Menos mal que uno de los dos Tiene sangre a la pena, ¿sabes? Yo no estaba hablando de tu pana Te doy una pista Oh, a ver la pista de 14 años Que me ha enviado Lo que debe de ser uno Entonces se une Lo que debe Wow Lo he entendido, ¿eh? Me ha costado Lo he entendido Lo que debe ser uno Como una cosa única Entonces se une La lírica, ¿eh? Vivimos en una sociedad Vivimos en una sociedad Entonces se une ¿La ha dibujado ella mientras hablaba conmigo? Uy, escupío Mira Nos podemos ver para tomar una copa de vino Eso me gusta más En vez de enviarlo dibujitos de mierda Este me gusta más Un vinito Tú y yo Unas velas Eso que vamos a follar Bueno, funciona Claro que funciona, tía Por los viejos tiempos Pero más no hay, mona No, no, no Por los viejos tiempos Mejorar Sí, la psicología del amor yo la tengo La tengo, la tengo La tengo estudiada Por los viejos tiempos Es en serio ¿Vas a hacer el logo, tía, o no? A ver ¿Vas a hacerlo o no? Por ti hago todo, cariñito Oh, es que no puedo, en serio, ¿eh? Es que no puedo Me encabronan Los diminutivos me encabronan Solo tienes que ser buena conmigo Hasta pronto Pues vamos a ir dejándolo por aquí Porque ahora viene Tom, ha salido el periódico ¿Por qué? Espérate, espérate Vieja foto Vale, sí, el culo sigue ahí Me gusta que el culo siga ahí No, ¿por? Espérate, a lo mejor ha pasado algo La han matado Mira eso No me grites, ¿eh? Ya ha muerto otra mujer Si, es que solo mueren aquí Asfixial Con 25 ¿Qué? Personas, años, fotos, cámaras Asesino de la Biblia Aún sigue suelto La han matado, ¿eh? Al capataz Roff De 25 años Casi se le detuvo el corazón Ayer después de su turno La mañana de la tarde Tropezó con una mujer muerta Tropezó con una mujer muerta, joven Las digo Juana Fue encontrada con una bolsa plástica en la cabeza Con la cual Con la cual Se sospecha que fue asfixiada Muy llamativo también es el hecho Que la chica muestra lesiones En forma de Siete En su piel Y lleva un texto Bíblico Adjunto Ella estaba en nuestra clase Se sentaba delante Al frente del escritorio del profe La asfixiaron con una funda plástica ¿No es eso horrible? Vale, vale Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Y si no va a ser un episodio de 4 horas Está puesto interesante esto Empiezan a morir Ya empiezan a morir las mujeres Bueno, ya todo Estaba muy coño Estaba muy bien Bueno, ya todo Espero que se me guste Un buen Hago directos en Twitch Los hago, no me jodas Yo me voy Adiós No Adiós Suscríbete ¡Suscríbete!